Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Arca Mansión X, y en esta ocasión les voy a decir qué me pareció Rápidos y Furiosos 10. Acabo de ir a verla y pues vamos a ver qué me pareció esta película. Vamos para allá. Y bueno, pues como les había comentado, acabo de venir de ver Rápidos y Furiosos 10 y pues bueno, ¿qué les puedo decir? De entrada, lo primero es que es una película que me gustó y la segunda es la primera que veo. No había visto ninguna otra anterior de esta saga de Rápidos y Furiosos ya que como tal, pues no me habían llamado la atención, pero esta nueva película me llamó la atención por toda la gama de artistas que tiene, como en este caso, pues Jason Momoa, Jason Staten, sale Bray Larson, Gergadot, John Cena y obviamente pues este, Vin Diesel, ¿no? Pues bueno, pues ¿qué les puedo yo platicar? La película es, se las voy a comentar sin spoiler porque a lo mejor digo, es tiempo de que posiblemente mucha gente no la haya visto pero yo salí encantado con la película, con esta película, perdón, me gustó muchísimo yo la fui a ver sin tener en cuenta las expectativas como otras películas que tienen las sagas muy largas o que tienes que ver películas anteriores para poderle entender a esta para nada, la puedes ver sin ningún problema, si no has visto ninguna de las anteriores es tan mejor como yo, que lo dudo, pero la misma película te va guiando para poderle entender a la trama y a la historia no me pasó como a lo mejor decir, es que la fui a ver pero no la entendí, no, no me pasó eso por lo menos a mí, no tuve ese problema, le entendí completamente a la historia porque el suceso de todas las situaciones que plantea la película sin necesidad de haber visto alguna de las anteriores entonces yo se las recomiendo mucho, a mí lo que me encantó es el personaje de Jason Momoa el personaje que nos planteó, Jason Momoa es increíble y hoy a muchos ya lo saben, es el villano de la película pero es un villano que le agarras coraje, le agarras cariño, le agarras odio por lo menos a mí me encantó su actuación de él es un villano obsesivo, compulsivo, tiene mucho rencor, tiene mucho coraje pero tiene esa parte también que lo hace divertido en su manera de interpretar al villano, al personaje la verdad si me sacó sonrisas, tiene también su comedia la película bien puesta a mi punto de vista, yo no soy experto en cine, ni soy experto en la saga simplemente doy mi opinión como un espectador más de esta película yo en lo personal se lo voy a repetir, me encantó el personaje de Jason Momoa me fascinó ese personaje de Jason Momoa, el villano me encantó ya nos habían comentado o habíamos escuchado por ahí que esta es una primera parte de la secuela y pues sí, es una primera parte, está increíble, véanla no por eso soy fan de la saga, pero por lo menos de esta película sí me gustó mucho, y les voy a repetir, no tienes que ver las anteriores para poder ver esta, ya que inclusive dentro de la misma película te van acomodando las cosas, situaciones y personajes es que a lo mejor yo entiendo que se fueron sumando a la historia pero los van acomodando de cierto modo de que todo encaja perfecto desde la primera película hasta esta entonces, pues sí, la verdad quedé maravillado con la película me gustó, se las recomiendo vayan a ver no les va a dar un mal sabor de boca disfrútenla, no se queden con ese prejuicio es decir, es que tengo que ver las otras nueve para poder ver esta y entenderla no, al menos yo a mí me pasó, yo lo veo así de que puedes verla sin ningún problema sin necesidad de ver las nueve anteriores ya si ustedes quieren verla, pues adelante yo me quedo nada más con esta me gustó y pues sí, la verdad se las recomiendo yo se los voy a repetir, no soy un experto en cine no soy un experto en la saga simplemente fui a verla y a disfrutar la película pues cuídense mucho disfrútenla si ya la vieron dejen su comentario qué les pareció qué fue lo que más les gustó de la película hay muchas cosas que me gustaron de la película pero pues obviamente serían como spoilers entonces prefiero mejor nada más dar mi opinión desde esta perspectiva y bueno pues ya lo saben disfruten todo esto suscríbanse al canal compartan este video denle like activen la campanita de notificaciones y nos vemos en algún otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!